Están tan seguros y confiados de que ellos están preparados para hacer esto de las reparaciones, porque tienen que esconderse si lo que están haciendo ellos no es ilegal. De hecho, esto no es una propiedad privada, esto le pertenece al municipio de Cagué. Aquí el que está a cargo de estas facilidades es el alcalde William Miranda. Al igual que el jardín botánico, ellos tuvieron, en la noche anterior tuvieron los camiones de jardín botánico y en horas de la mañana entonces estuvieron moviendo los vehículos para entonces para esta área, que ahí es que nos percatamos y llegamos acá. ¿Por qué están haciendo esa acción? Realmente nos toma de sorpresa. Vuelvo y repito, ellos tienen la técnica de Cagué que queda a menos de dos minutos de esta área, donde también tienen seguridad privada. venir a estas facilidades que realmente representan un peligro, porque eso no tiene ni alumbrado, no tiene nada. Realmente da mucho que decir de lo que están haciendo ellos, que básicamente haciendo cosas a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Nosotros dejamos de entrar, el personal que había allá lo dejamos salir para no librar a los rivales de la salida y solamente lo que está allá adentro son los vehículos de Luma. Ese candado le pertenece a la compañía de seguridad O'Neill. Ellos tienen su llave para ellos poder tener acceso, entrar y salir. La alta gerencia de la autoridad, en complicidad también con Luma Energy, nos quitaron nuestros vehículos, nos quitaron nuestras herramientas. Simplemente llegábamos a los centros de trabajo y nos despachaban, haciéndonos ver que no había trabajo para nosotros. O sea, ustedes están devolviendo el favor en el sentido de no van a permitir que Luma tenga acceso a los equipos que están aquí adentro. Yo creo que la indignación y cómo los compañeros se sienten. Aquí no pueden decir que nosotros estamos faltando el respeto al pueblo de Puerto Rico porque primero le faltaron ellos el respeto porque nosotros conocíamos qué era lo que teníamos que hacer para darle servicio al pueblo. Ahora nosotros, si nosotros los detenemos a ellos, les quitamos los vehículos, les quitamos las herramientas, ahora nosotros somos los malos. Realmente aquí hay que pensar bien, antes de hacer expresiones, pero realmente nosotros no nos vamos a ir de aquí. ¿Incluso si hubiese algún tipo de intervención policial? Estamos conscientes. Ayer tuvimos conversaciones con nuestros abogados con relación a ese tema. Ayer cuando nosotros llegamos, no tan solo estaban los camiones, sino también estaba el personal, que en un momento dado fueron nuestros compañeros. La policía se acercó, me indicó que si esos compañeros, excompañeros deseaban salir, ¿de cuál iba a ser la acción de nosotros? Nosotros les indicamos que nosotros no íbamos a impedir la salida de ellos, pero sí íbamos a impedir que sacaran los vehículos y sacaran las herramientas que pudieran tener allá adentro. Gracias. 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 Gracias.